La verdad que nos encontramos con una noticia muy triste, malas noticias, porque bueno, es la tercera vez que nos entran en lo que va de este año a la institución, nos descolocaron, nos rompieron una puerta completa, doble hoja, y bueno, lo que tenían más próximo era el comedor, la cocina comedor de la institución, y bueno, ahí rompieron la puerta, ingresaron, sacaron todo lo que pudieron, digamos, como el depósito de la cocina quedó vacío, nos llevaron todas las ollas de gran tamaño que nosotros teníamos para cocinar, para hacerle la leche a los chicos, nos llevaron todo lo que era fuente de bandeja con manija, todos los cubiertos, todos los platos, y bueno, después alimentos varios, porque en el depósito siempre tenemos cosas que no se echan a perder, no perecederos, eso también faltó, suponemos que la policía encontró detrás de los tapiales repasadores y latas de durazno abiertas, así que suponemos que saltaron los tapiales y por ahí pudieron ingresar, y bueno, usaron guierros para hacer saltar todo lo que es candados y cerraduras. ¿Hay cámaras en los alrededores, Mónica? La escuela cuenta con cámara y cuenta con sistema de alarmas, pero la verdad que esas cámaras y ese sistema de alarmas lo tenemos más en la zona que hay cosas de más valor, que es donde está la zona de computación o esas zonas, digamos, no en esa zona de nivel inicial, porque la verdad que no nos da el presupuesto en la escuela para poner ahí, pero evidentemente la gente o los malvivientes saben que en esa zona no hay cámaras, no hay alarmas. ¿Y qué pasa hoy con el almuerzo de los chicos? Bueno, hoy para la leche no se dio la leche porque la verdad que no pudimos, no tenemos ocho donde cocinarla, y dimos pan con dulce, dulce de leche, que fue lo que el proveedor nos pudo traer. Y el almuerzo vino una supervisora de comedores y bueno, nos autorizó a comprar pan con fiambre para dar un menú alternativo. De todas maneras, hoy a las ocho de la mañana yo le avisé a los papás que no estábamos teniendo comedor porque no hay medios para cocinar, no tenemos en este momento los medios para cocinar, así que se le va a dar un menú alternativo. ¿Cuántos chicos almuerzan aquí? Y alrededor, estábamos justo esta semana teníamos que hacer el listado definitivo, pero el año pasado teníamos alrededor de 200 chicos almorzando acá, tanto turno mañana como turno tarde. Mónica, esta institución ya ha sufrido varios robos. Sí, sí, en la misma zona, hace un mes y medio nos abrieron una de las coordinaciones que nosotros decimos de nivel inicial, ahí se llevaron computadoras, una nafe, cosas de adentro de los armarios, pero bueno, que son cosas que nosotros teníamos, digamos, que no son tan preponderantes para los chicos. Esto sí, porque influye en su alimento diario, digamos. Entonces, esto la verdad que da mucha tristeza, mucha amargura, porque uno hace todo lo que puede para que los chicos tengan lo mejor posible. Y la verdad que esto, ahora recuperarlo va a ser muy difícil. Recién se retiró personal de criminalística, ¿qué le dijeron? ¿Qué le informaron? Bueno, personal de criminalística, yo hice la denuncia hoy temprano, porque la verdad que esto nosotros lo vimos a las 7 de la mañana, el personal de maestranza entre las 6 y media, después llamó a la policía criminalística, bueno, y se quedan podido levantar huellas, así que bueno, esto nos da una esperanza de que no pase como los otros robos, que no quedan en la nada, digamos. Porque en realidad los otros robos, como no se puede tener imagen ni huella ni nada, no pudimos saber quién era. Bueno, esperemos que ahora podamos, si no es recuperar en su totalidad, lo que se pueda recuperar de las cosas. Pero bueno, tenemos un poquito más de esperanza. Gracias. 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 Gracias.